SEPARUJIA 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 Mi știu mie muzica, ora ca ea Da guad popsoc rosperina piri Me maxsoc pe la peri da mi haria Și-n SEPARUJROM DAM PIRTI SEPARUJIA 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 Me maxsoc shenic bebi suurne li Da shenic ghelli koțna ora ca ea Ama shumac gehu bnebi Chumac gehu bnebi SEPARUJIA 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 Y caía, ora caía Y fa por ti nada Chánche en mi Si vamos en llegar Y todo te ve la perigüer Y caía, ora caía Seguro que te haga Y mucha gente Y fa por ti nada Y caía Y fa por ti nada Caía, ora caía Y fa por ti nada Y caía Hora caía Hora caía Hora caía Hora caía